Hache de Papel Hache de Papel es una banda que surge aproximadamente en 2010 una búsqueda de lo acústico, digamos, residuo de otras formaciones o de otras cuestiones con las que yo he venido transitando y una exploración de lo acústico básicamente, de las canciones en otro formato y otra puesta en escena. Comienza en 2010, en 2012 más o menos editamos Esto Explota que es el primer disco y después de algunas dimes y diretes y cambios nos disponemos a editar nuestro segundo disco que se llama Concierto Barbarie y vamos a hacer la presentación en el 19 de octubre en el Teatro Mediterráneo. Pero muy, muy orientado este disco a esa búsqueda, siempre manteniendo esa búsqueda sonora. Hache somos cinco integrantes. Hache de Papel son dos violeros. O sea, Napu, Malvino y yo, Rafa Anei en viola y canto. Y después tenemos a Dari Bertoni en batería, Pato y Blasso en batería y percusión y el Rama Bullichtcher en bajo. Una formación clásica, pero acustizada, digamos, no hay baterías convencionales ni nada. Estamos presentando el segundo disco. Son diez canciones producidas por Mario Zipperman de los Fueblosos Cadillac, grabadas en estudio de Guille Gamis, con una producción integral artística de Guille Gamis y mía, con algunos invitados y, bueno, Ecléctico, un disco de temas diversos, canciones, chansons, de todo un poquito, una mezcla, un mix, digamos. El 19 de octubre, 21 horas, vamos a estar presentándonos en el Teatro Mediterráneo junto a Los Dirtis, que es una banda uruguaya. Amigos nuestros, aquí están Los Dirtis, que vienen de Uruguay para la presentación. Así que el 19 de octubre, los esperamos, Teatro Mediterráneo, 21 horas. ¡Suscríbete al canal!